La trichinelosis es una parasitosis zoonótica causada por nematodos del género trichinela SPP con adultos localizados en el intestino delgado del huésped y larvas tisulares. Se adquieren a través de la ingesta de carne cruda o mal cocida con larvas vivas en las células musculares del huésped. Se han identificado más de 100 especies de mamíferos, aves y reptiles como hospederos definitivos. La mayor parte de estos son silvestres. El parásito presenta unas características muy suigenéricas. Es el nematodo de menor tamaño que parasita al ser humano, además su formifón infectante es conocida como larva 1 o L1. Es un nematodo filiforme. En la parte posterior del esófago, la larva madura presenta esticosma, constituido por esticositos, que son hileras de células especializadas, las cuales producen gránulos con diferentes polipéptidos de naturaleza antigénica. La hembra mide de 3 a 4 milímetros de longitud, mientras que el macho mide de 1.3 a 1.5 milímetros de longitud. Los síntomas de esta enfermedad son molestia abdominal, espasmos, diadrea, hinchazón facial, alrededor de los ojos, fiebre, dolor muscular, especialmente dolor muscular al respirar, masticar o al usar músculos largos, debilidad muscular. Las pruebas y exámenes para esta infección son conteo sanguíneo completo, conteo de esinofilos, nivel de creatina y quinaza, examen anticuerpos de la sangre. Las posibles complicaciones que puede tener esta enfermedad son encefalitis, que es una infección e inflamación del cerebro, insuficiencia cardíaca, problemas de ritmo cardíaco y neumonía. En México se han reportado desde 1952 hasta la fecha 800 casos. La mayor parte de los reportes corresponden a brotes epidémicos, principalmente por consumo de su cerdo y sus derivados. Se han detectado inclusive en caballos infectados, lo cual constituye un factor de riesgo ya que su carne se consume debido a factores económicos. También se han detectado infecciones en perros, gatos, ratas y algunos animales exóticos en zoológicos. Los estados de mayor dimensidad son Sanjatecas, Durango, Puebla, Estado de México y Distrito Finale, la imagen de Chihuahua y Michoacán, que reportan una incidencia media.